¡Suscríbete al canal! Cuando venía con sus animalitos, o más bien iba con sus animalitos, él cuidaba chivas y borregas, sin querer, al bajar a este lugar, se encontró un puño de monedas de oro, pero que como él desconocía de qué se trataban o para qué servían las monedas, pues bueno, él simplemente las agarró porque estaban bonitas y llamativas, y bueno, pues las iba aventando por el camino. Cuando llega a su casa, se cuenta que, bueno, pues se topó con una persona mayor, la cual le vio la monedita que le quedaba, y bueno, pues le ofreció cambiársela por muchos dulces. Él, pues acepta, porque pues en su momento para él unos dulces eran, pues, lo más valioso del mundo, ya que muy pocas veces tenían dinero para eso, amigos. Estamos hablando de una época de mucha hambruna, donde el, no sé, el 80% de la población a veces lo único que desayunaba era una tortilla con sal, imagínense nada más. Ellos en aquel momento utilizaban los huevos de gallina como moneda de cambio, es decir, iban a la tienda con un huevito y pues ya les daban el valor del huevito en, pues en producto de la tienda. Por eso es que este niño no conocía lo que eran las, las, pues las monedas, ¿no? Entonces, después de que le dan ese puño de dulces, que fue un puño de dulces bastante grande, pues entonces él decide venir por las demás, pues obviamente para pedirle al señor que se las cambiara por más dulces. Pero resulta que cuando llega al punto, pues ya no encuentra ninguna, mis amigos, ya que se desató una tormenta bastante grande, que muy probablemente las aterró o de plano las arrastró a otro punto. Entonces, después de eso, amigos, y por muchos años, yo me imagino que él las estuvo buscando, cosa que, pues bueno, no sucedió. Ahora que ya es una persona muy mayor, pues entonces me cuenta la historia para que yo intente encontrarla. Y bueno, bendito sea Dios, hemos encontrado creo que dos. Hemos encontrado tres, pero creo que dos sí pertenecen a esas monedas por las características que él me dijo, eran monedas pequeñas. Entonces, la de dos y medio pesos que encontramos en este punto, muy probablemente sí sea parte de esa, y la de cinco que también es pequeña. Así que bueno, mis amigos, tenemos ya más o menos la ubicación, y bueno, pues vamos a seguir por ahí, a ver si logramos encontrar este bonito tesoro. Así que bueno, mis amigos, espero que disfruten de esta bonita búsqueda. Acuérdense de suscribirse al canal, compartir y dejar su buen like. Bueno, mis amigos, comenzamos con la búsqueda, y ya saqué el primer tono del día, miren. Aquí tenemos el primer tono. Está totalmente en el rango del aluminio, mis amigos. Así que bueno, pues no hay que guardar mucha esperanza, pero el primer tono siempre lo sacamos, mis amigos. Ese siempre lo sacamos, aunque sea ferroso. Aunque bueno, desde que uso este detector, muy pocas veces se ha agarrado tonos ferrosos. Vean. Vean esto. Bueno, a menos que sea algún fierro muy grande, un fierro bastante grande, si a veces lo detecta, mis amigos, pero es bien raro. Monedita, mis amigos. Monedita, vean. 20 centavitos de Francisco y Madero. Y bueno, por eso el tono estaba así, amigos, porque esto es cuproníquel. 1977, vean. Ahí está. El mártir de la Revolución Mexicana, mis amigos. Francisco y Madero. Y también el primer presidente después del porfiriato. O el segundo, porque hubo un interinato. Él no quiso tomar el poder después de derrotarlo, de derrotar a Porfirio Díaz, porque quería ser un presidente bien, un presidente legítimo, por lo cual dejaron a un interinato para que hubiera elecciones y posteriormente ya ganó las elecciones y fue presidente, mis amigos, Francisco y Madero. Así que, bueno, continuemos. Bueno, mis amigos, continuamos con nuestra búsqueda y, bueno, pues aquí agarramos otro bonito tono. Miren, estamos justamente donde baja el agua. Ahí se alcanza a ver el arrastre, miren. Y, bueno, pues aquí, miren. Bastante. Bastante alto, 71. A ver. Vamos a ver qué es lo que nos están dotando, mis amigos. Lo bueno es que aquí es pura tierra que arrastró el agua, por lo cual no está ni apretada, mis amigos. Y eso, pues, la neta es que ayuda mucho porque batalla uno menos en escarbar. Porque hay lugares donde de verdad está muy dura la tierra. Así que, pues aquí aprovechemos que está blandita. No hay tono. Vamos a ver qué pacho. Vamos a ver qué pacho. Acá está, miren. Quiere decir que ya lo saca más. Me quedó entre la tierrilla esa que está ahí. Está por aquí. Miren. Acá estaba. Y era, es un monedón, miren. Monedón, mis amigos. Excelente. Excelente, mis amigos, porque el tono era bastante grande, eh. El tono era grande. Vean esto. Excelente, amigos. Una moneda de Morelos. Un pesote Morelos, mis amigos. Y bueno, pues esta sí tiene una buena, muy buena cantidad de plata, mis amigos. No es ley 0720, pero sí contiene un buen, una buena cantidad. Yo creo que un 80% en plata, mis amigos. Vean esto. De 1950, un peso Morelos, mis amigos. Una muy buena moneda. Muy, muy buena. Y bueno, pues ya de las últimas. Si se acuerdan, las de la balancita. Esta de Morelos. Los tepalcates son de los 50. En ese tiempo, hubo un intento por reintroducir la plata. Pero no pegó tanto, porque otra vez la gente las empezó a atesorar, miren. Y empezaron a dejar de salir de circulación otra vez. Y aunado a que como la plata no era tan de buena calidad, pues en el comercio internacional pues no fue a muy buena vista. Así es de que bueno, por eso es que también dejaron de circular. Pero ahí está, miren. Un pesito Morelos en el cual pues le hacen el favor de hacer un poquito más flaco. Porque pues ya para el final de la revolución era un poco rellenito ya. Él se puso un poco gordito. Y para eso podemos recordar la del cachetón. La de Morelos cachetón. Excelente, amigos. Un muy buen objetivo. Y hasta ahorita el tesoro del día en el segundo objetivo. Continuemos. Bueno, mis amigos. Continuamos con nuestra búsqueda. Y bueno, pues miren. Estoy en lo que es el pleno cauce de agua. Y bueno, pues aquí agarre un tono bastante, bastante bueno. Miren. 70. Doble tono y bien agudo. Vean. Está justamente donde hay una curva. Pero en la parte de arriba. Así sí que bueno, pues. Vamos a ver. Qué es lo que nos está dando tono. Aquí miren. Miren esto. Miren esto, mis amigos. Estaba por encima. Entonces sí fue arrastrado. Claro que fue arrastrado. Vean nada más, mis amigos. Excelente, excelente objetivo. Chequen esto. Un pequeño anillito. En forma de eslabones. Y bueno, pues se ve bastante bien. Se ve de muy buen material. Chequen. Un poco lleno de tierra solamente. Pero bueno, pues miren. No tiene nada de pátina. Y eso es un indicador bueno. Muy bueno, mis amigos. Y bueno, pues miren. Un poco pequeñito. Y tiene el estilo antiguo, amigos. Es decir, no es muy ostentoso. Excelente, amigos. Muy, muy buen objetivo. Y bueno, pues acaban. Acaban de destronar a nuestra monedita de Morelos. Está preciosísimo, eh. Vean esto. Y bueno, pues. Unos dos gramitos. Sí los pesa, eh. Así que bueno, mis amigos. Continuemos. Bueno, mis amigos. Continuamos con la búsqueda. Y bueno, pues vean nada más. Qué bonito lugar, amigos. Aunque mucha piedra, eh. Y bueno, pues aquí agarramos otro bonito tono. Miren. 48 máximo. 45, 48. Así que bueno, vamos a ver. Qué es lo que nos. Tiene la tierra guardada en este punto, amigos. Estamos arribita de lo que es el cauce, eh. Muy arriba. Aquí más bien se junta el agua para correr hacia abajo. Miren. Miren esto. Monedita, mis amigos. Monedita. Excelente. Miren nada más. Qué preciosidad de moneda, mis amigos. 5 centavitos. Calendario Azteca. Muy bonitas monedas, amigos. Al menos a mí me gustan bastante. Lo que son estas y las de 5, las de... Las monogramas. Y bueno, pues miren. Esta es del 40. 1,945 centavitos. Muy bonitas monedas, amigos. De verdad, a mí me encantan. Vean esto. Excelente, amigos. Otro muy buen objetivo, eh. Bastante chulo. Continuamos. Bueno, mis amigos. Eso fue todo por la búsqueda del día de hoy. Espero que se hayan divertido igual que yo. Me la pasé bastante bien. Siempre que vengo a este lugar me la paso muy bien, mis amigos. Porque, bueno, tiene demasiado donde buscar. Tiene demasiadas ramas de este arroyo. Se dividen demasiadas. Y bueno, pues hay mucho donde divertirse. Y bueno, por lo regular, siempre saco buenos objetivos en este punto. Por tanto arrastre que tiene esta agua. Entonces, bueno, no sabemos desde dónde venga. Que eso es mucha diferencia. Porque imagínense, si vienen de 10, 20 kilómetros allá arriba. No sabemos cuántas comunidades, cuántos pueblos pasen por este arroyo. Entonces, todo eso se viene, amigos. Y de diferentes fechas. Pueden ser fechas nuevas y antiguas. Porque el arroyo sigue corriendo, mis amigos. Así es de que, bueno. La verdad es que me voy muy contento. Salió muy buenos objetivos. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Acuérdense de suscribirse al canal, compartir. Y sobre todo, déjenme su buen like. Ya saben que los quiero. Gracias por ver el video.